Durante los acontecimientos de la saga de los androides, fuimos testigos de una de las sagas más increíbles, enigmáticas y equilibradas de todas. En lo personal a mi me encanta esta saga por sobre todas las demás, por lo que ya he dicho antes, puesto que es y fue siempre el último gran arco de Zeta donde los guerreros estaban más o menos equilibrados entre todos. Goku lograría un incremento inconmensurable en su capacidad de energía, esto conseguiría no solo ponerse a la par con Vegeta y Trunks, los cuales habían incrementado mucho su nivel de pelea entrenando en la habitación del tiempo, sino que como siempre, Goku iría mucho más allá. El poderoso Saiyajin criado en la tierra se volvería más fuerte que nunca, alcanzando el poder del Super Saiyajin al máximo de sus capacidades, logrando luchar a la par con Cell Perfecto, dando, por obvias razones, uno de los combates que yo considero los más increíbles y poderosos que se hayan visto en toda la historia de Dragon Ball Z. Lamentablemente, nuestro héroe tendría que sacrificarse en la batalla, por lo que éste aceptaría su destino, y entonces decidiría quedarse en el otro mundo junto a Kaiosama. Sería aquí donde comenzaron nuevas aventuras para nuestro querido personaje, en las cuales lo veríamos combatir con uno de los guerreros más increíbles y geniales del otro mundo, el poderoso Gran Paikuhan. Aquí, veríamos una de las más curiosas y enigmáticas transformaciones de Goku, y es que, en medio de todo aquel épico combate, Goku utilizaría su técnica del Kaioken otra vez, la cual hacía mucho que había dejado a un lado, curiosamente, sobre su transformación de Super Saiyajin. Es por eso, chicos, que el día de hoy, y porque muchos de ustedes me lo han estado pidiendo, he decidido traerles por fin el nivel de poder del Super Kaioken. Esta poderosa transformación aparecería a finales de la saga de Cell, más concretamente en la saga del torneo del otro mundo. La verdad es que Goku ya era muy fuerte para estos momentos. Recordemos que, la última vez, canónica, que vimos esta asombrosa técnica, fue en su combate final contra Freezer en Namekusei, cuando este logró incrementar el poder de la técnica escarlata a más allá de 20 veces su capacidad normal, provocando un daño y desgaste descomunal en su cuerpo. Y luego de esto, tras obtener el Super Saiyajin, no se volvería a ver jamás esta técnica otra vez. Cosa, pues, lógica, ya que el Super Saiyajin multiplicaba 50 veces, y pese a tener algo de desgaste, al parecer este no era tanto como el que produce el Kaioken. Sin contar claro que esta no provocaba dolor ni exceso de esfuerzo en la anatomía del usuario. Quizá esto debido, chicos, a que el Super Saiyajin es una técnica, una habilidad y una transformación innata genética de los Saiyajin. Hasta ahora, chicos, la teoría más popular en el fandom es que utilizar el Kaioken sobre una de las transformaciones en Super Saiyajin simplemente forzaría demasiado al peleador, provocando, obviamente, la muerte de este. Cosa curiosa, puesto que Goku logró acceder únicamente a esta combinación de poderes por breves instantes estando muerto. Es entonces que puede que sea esta la respuesta. Sin embargo, ¿cuánto poder obtuvo Goku tras usar esto? Bueno, ya vamos a eso. Recordemos que la última vez que se le vio a Goku utilizar el Kaioken fue cuando este tenía 3 millones de unidades de poder, por lo que el Kaioken normal lo elevaría a 6, y por ende, en el Kaioken, aumentado 20 veces, el cual lo utilizó para lanzarle un Super Kamehameha Freezer en aquella épica batalla, lo llevó un poder de 60 millones. Ojo, todo esto, chicos, es oficial y canónico, ya que el mismo Toriyama lo establece en su Dai Senshu número 7. Muy bien, para ese entonces, cuando alcanzó el Super Saiyajin de la leyenda, sus poderes incrementaron a los 150 millones de unidades, superándose no solo a él mismo con el Kaioken, sino al de su enemigo Freezer. Muy bien, si Goku poseía en la saga de Cell 4 mil millones de unidades, lo cual era el mismo poder que poseía estando muerto, ya que, pues, ya recién comenzaba la saga de relleno, justo después de su pelea con Cell. Entonces, al utilizar el Super Kaioken, este elevaría sus poderes al doble, pudiendo llegar a las 8 mil millones de unidades, con lo cual, por breves instantes, lograría alcanzar la fuerza de un Super Saiyajin 2, pudiendo darle tremendo puñetazo a Paikuhan, y lanzarlo contra uno de esos asteroides. Aunque creo que esto consumió mucho poder, y en el caso de haber estado vivo, posiblemente lo hubiera matado en aquel entonces. Sin embargo, eso no es todo, chicos. Existe otro punto de vista, el cual dice que el Super Saiyajin y el Kaioken no se mezclan, ya que son de naturalezas distintas, por así decirlo. Aunque, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con esa teoría. El por qué, ya lo aclararé en unos momentos. Total, volviendo a lo simple, si Goku hubiera utilizado el Super Kaioken en su pelea con Freezer en Namek, este habría conseguido un poder mayor, sí, pero que se separaba ambos poderes. Lo que acabo de decirles, esta es la otra teoría. Y es que muchos, como he dicho, teorizan que pues el múltiplo sería más o menos así. Se los voy a mostrar. Goku con 150 millones utilizaría el Super Kaioken, elevando su poder base únicamente. Es decir, de 3 a 6 millones. Por lo que el Super Saiyajin Carmesí resultante, pasaría a tener 156 millones únicamente. ¿Ven a lo que me refiero, chicos? Si Goku entonces elevaba su poder a 20 veces, simplemente es cuestión de sumar 150 millones del Super Saiyajin, más los 60 millones del Kaioken, dando un resultado de 210 millones de unidades de poder. Sin embargo, en ningún momento en su pelea con Paikuhan, Goku grita algún múltiplo. Simplemente dice Super Kaioken y ya. Además me parece súper exagerado que multiplique a 20 veces. Por lo que creo que debería quedarse únicamente en el Kaioken estándar. Ya traducir todo esto a la saga del torneo del otro mundo, sería más o menos con Goku con 4 mil millones, pasando a 4 mil 160 millones o quizá 4 mil 80. No lo sé, las matemáticas con esta teoría aquí serían muy complicadas. ¿No les parecen? Bueno, aclarando del por qué no estoy de acuerdo, es el primer hecho de que la energía ganada con este método resultante, pues no es demasiada. Como para, ya saben, justificar la muerte o total desgaste por parte del usuario. Ya saben, o sea, de 4 mil a 4 mil 80 o 4 mil 160, no es mucho incremento de poder. Así que no lo veo viable. La considero por el hecho de haberla presentado aquí, la teoría. Y la respeto, sin embargo, pues prefiero pensar mejor en la primer teoría. La de que el Super Kaioken únicamente duplica el poder y ya. Esto hace las cosas más simples, como todo en Dragon Ball se maneja así. Además, que sí puede llegar a estar rotísimo, solamente multiplicando por 2. Vaya, que justifica que el usuario pueda llegar a perecer si no se usa con cuidado. Bueno, esto ya es una aclaración aparte. Yo creo que en lo personal, Goku podría llegar a utilizar esta técnica sobre sus transformaciones de Super Saiyajin. Lo creo así, porque el Kaioken, chicos, es una técnica, así como el Kamehameha, y no una transformación. Pero bueno, esto supongo que sería tras muchísimo, muchísimo esfuerzo y mucho entrenamiento, pudiendo adaptar esa técnica a sus transformaciones. Además, claro que canónicamente, este no la había usado antes. Y por eso Cell, por darles un ejemplo, no sabía usar esta combinación tampoco. Aunque creo que sí podría llegar a utilizarla. Y también el hecho que en Super, en el manga al menos, aclaro, en el manga únicamente, esta habilidad combinada tampoco aparece. A diferencia, claro, de su versión animada. Ojo, aquí también tengo que aclarar que se hizo mención que, en su combate contra Jiren Goku, en Blue, intentó usar los principios del Kaioken para multiplicar su poder un poco. Pero falló rotundamente. Bueno, en caso de poder usarla tras mucho esfuerzo, y aquí estamos entrando en terreno teórico, porque ya saben, en el anime de Super únicamente se vio usándola. Porque recordemos que la usó junto con el Blue. Bueno, creo que lo más genial e impactante sería que Goku utilizara el Super Kaioken sobre el Super Saiyajin 3, logrando así que este posea un poder descomunal de 80 mil millones de unidades de poder. Ya entrando a terreno aún más teórico, en Kaioken por 4, una increíble capacidad de 160 mil. Y en Kaioken aumentado a 20 veces, cosa que ya creo que estoy exagerando, pero todos suponemos, claro, que es el límite máximo, el por 20. Combinado con esta poderosa transformación, vaya que se rompería el límite. Sería una exorbitante cantidad de 800 mil millones de unidades de poder. Uff, claramente pudiendo matar al Saiyajin, e incluso desintegrarlo por completo. Es un exceso de energía, chicos. Sin lugar a dudas, este poder es increíble. Lamentablemente es inviable ya que aumenta el poder y todas las habilidades a costa de energía vital y física. Si se pudiera optimizar de manera correcta, este poder sería devastador. Creo, en lo personal, que se podría explotar de una manera increíble con otra habilidad que ya posee Goku. Pudiendo hacer que este se convirtiera en uno de los guerreros capaces de superar a los mismísimos dioses. Pero bueno, eso ya será para otro video. Bueno chicos, esperando que el video del día de hoy les haya gustado, ya casi llegamos a los 100 mil subs. Continúen así, por favor, chicos, elevando su ki al máximo, al igual que yo. Bueno, estuvo con ustedes en Keizeta y nunca olviden elevar su ki. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!